Cirilo y Nuevo ganaron el título en la distancia más corta con tiempo de 42.06 segundos, seguida de las Chinas y las Moldavas. Las Antillanas, sus titulares mundiales en Copenhague 2021, quedaron muy cerca de los 42.014 registrados en 2019 por una dupla china, el crono más veloz conseguido en el Orbe en esta prueba. Para mí es muy emocionante porque este resultado lo mejoramos con respecto al mundial del año pasado y estamos mucho, 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 mucho más que contentas. Y bueno, este resultado se lo dedicamos primero a Dios, que gracias a Él lo tuvimos, después a toda mi familia, a mi novio, mi madre, todo, y a mi pueblo de Cuba. Apenas media hora antes, las caribeñas subieron al podio con la presea plateada en el C-2 a 500 metros, la especialidad en la que exhiben el sexto lugar olímpico de Tokio 2020 y el bronce universal de Copenhague 2021. Para Cubavisión Internacional, Erika Alfonso Villar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!